¿El milagro argentino fue una ilusión destinada a disiparse o una oportunidad que se perdió por errores de política? ¿Hubo un primer kirchnerismo virtuoso y un segundo que equivocó el rumbo? El modelo quiso escapar de los problemas que fue acumulando con iniciativas que llevarían la marca del vamos por todo. La manipulación de los datos de inflación se volvería una trampa de la que el gobierno ya no pudo escapar. Convertir el conflicto en una batalla entre pueblo y oligarquía llegó al gobierno a su peor derrota. Nacionalizar los aportes previsionales privados no resolvió la falta de recursos para jubilaciones. En vez de ahorrar los aportes, los usa para gasto corriente. Néstor Kirchner creó la ocasión para que sus opositores lo derrotaran. La guerra contra el grupo Clarín nos privó de una ley de medios que garantizara la pluralidad. En el camino se puso bajo sospecha el periodismo independiente. La intervención del Banco Central convirtió en un misterio la política monetaria. La muerte de Néstor pudo haber sido la ocasión para renovar el modelo, pero terminó haciendo lo contrario. Los subsidios a la corrupción llevaron a una desinversión que causó el apagón y la tragedia de Once. Resignado a vivir con lo opuesto, el gobierno se dedicó a pintar con los colores de la soberanía las evidencias de sus fracasos. Cristina Eterna quiso ser el grito de batalla de un kirchnerismo recargado. En este libro quisimos tomar en serio aún las decisiones menos serias del modelo. Escogimos las diezmas polémicas, cuyas consecuencias son aún hoy visibles. Cuando uno siente que equivocó el camino, la solución suele ser dar marcha atrás y enfilar por el sendero correcto. Intentamos contribuir en esa dirección, identificando los errores para aprender y pensar cómo recuperar la oportunidad perdida.